Mi nombre es Cristina Sua, hoy nos encontramos en el restaurante Giordanelli para el programa Hogar TV y el día de hoy vamos a preparar unos gnocchis gorgonzola, son muy característicos del noreste de Italia y son uno de los platos más representativos del restaurante Giordanelli, a continuación le vamos a presentar los ingredientes. Para esta preparación vamos a agregar crema de leche, ya tenemos previamente el sartén caliente, agregamos crema de leche, dejamos que coja temperatura la crema de leche, luego vamos a agregar el queso azul que es lo que le va a dar el sabor a esta preparación. Mezclamos para que se disuelva el queso azul. Por otro lado acá tengo agua hirviendo con sal, ahí vamos a agregar los gnocchis, los gnocchis la cocción son más o menos dos minutos, de dos a tres minutos, ellos van a flotar, entonces cuando floten ya están. Acá estamos esperando que se disuelva el queso azul, agregamos un toque de sal, esto para resaltar los sabores. Los gnocchis son un plato que se puede hacer en diversas salsas, en el restaurante Giordanelli lo vas a encontrar en salsa gorgonzola que es el que estamos haciendo o en salsa sorrentina, que es a base de salsa de tomate. Ya tenemos la salsa prácticamente lista, vamos a verificar que los gnocchis ya estén, es una preparación muy rápida porque están a base de papa, entonces la papa ya está cocinada, entonces vamos agregando los gnocchis a la salsa. y vamos mezclando para que se incorpore la salsa y nos quede cremoso. ahí ya los tenemos, entonces salteamos hasta que quede la salsa cremosa y reduzca un poco y ya servimos, vamos a rectificar el sabor, entonces ya lo tenemos listo. veamos que reduzca un poco más para que nos quede más cremosa la salsa. vamos a esperar que la salsa reduzca y ya regresamos. listo, ya como la salsa ya redujo, entonces ahora ya vamos a servir el plato. queda una salsa cremosa y vamos a decorar con parmesano. ya teniendo este plato, es un plato muy delicioso, lo puedes encontrar en el restaurante Giordanelli, y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales que aparecen en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!